Pasan ocho minutos de las once de la mañana. Bueno, estamos aquí con una programación especial, estamos poniéndonos en marcha. Y lo hacemos también hablando de la situación en la que se encuentran millones de personas en España, confinados, en casa, sin poder salir. Evidentemente es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que seguir haciendo. Pero para todo el mundo no es lo mismo el confinamiento. Hay personas que lo pasan mucho mejor, sobre todo la gente que tiene una terraza, hay gente que tiene un jardincito, hay gente que vive más cerca del monte y puede respirar aire puro. Allí hay otras personas que viven en pisos muy pequeños, una familia muy grande, en la que la situación es bastante complicada. Cuatro millones y medio de españoles están pasando el aislamiento en viviendas de menos de 60 metros cuadrados. Vamos a hablar sobre esta situación con Juan Diego López, arquitecto, profesor y coordinador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias y que ahora mismo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal el confinamiento? Bueno, pues con muchos peques en casa, como podemos. Pero bien, bien, bien. La verdad es que los colegios están haciendo una estupenda labor de seguimiento, mandando deberes y controlando cómo van los peques. Y entonces nos viene fenomenal. Sobre todo los que seguimos trabajando con las clases online y con toda la coordinación que tenemos. Así que, bien, es una normalidad anómala. ¿Y cómo han recibido la noticia de que el próximo 27 por lo menos podrá salir también a dar un pequeño paseo? Que todavía no sabemos las condiciones, pero bueno, más o menos imaginamos. A ver las condiciones, por si es un paseo por la calle, un jardincito, algo. Bueno, siempre va a ser mejor que estar enferrado. Evidentemente tendrán que pensarlo muy bien, ver en qué condiciones. Aunque evidentemente si nos dejaran ir a las tercitas, pues sería fantástico, claro. O ir a la playa, es verdad, ni siquiera, no se me viene a pasar por la cabeza, pero sería fenomenal, la verdad. Pero bueno, lo primero es la salud, ¿no? Y sobre todo que salgamos cuanto antes de esto y que no vayamos para atrás. O sea, los pasitos que todo sea para adelante y esperemos que se haga lo antes posible. Pero sí es verdad que en otros países ya lo estaban haciendo con los pequeños. Aquí las condiciones en España, comparado con algunos países de la Unión Europea, son un poco más estrictas dentro de lo que cae. Pero yo no sé si también es eso a qué corresponde, ¿no? Realmente uno no lo sabe. Pero bueno, ahora sí se abre un poquito la mano en esto, esperemos que no se nos vaya, ¿no? Que no se nos vaya de madres y que todo el mundo lo haga bien, que ha demostrado la gente que lo ha hecho perfectamente. Quedándonos en piso, ¿sí? Dime, dime. Sobre todo por eso, porque hay gente que está mejor en casa que otras y entonces hay gente que necesita salir más que otras. Exacto, ahí va, ¿no? Todo esto es para ir a ese punto, porque hay personas que, bueno, pues tienen una ventanita que les entra sol, otros que tienen una terraza, hay otros que tienen un jardincito, hay otros que tienen unas vistas al Teide. O sea, que aquí mismo tenemos muchos tipos de viviendas y muchas personas que lo viven de maneras distintas. Pero claro, estamos hablando, ya el dato, cuatro millones y medio españoles están pasando el aislamiento viviendas de menos de 60 metros cuadrados y con familias, ¿no? ¿Cómo se vive esto y por qué ha ocurrido esto? Bueno, es que es algo tan complejo. Eso no viene de un día para otro, sino que es una situación que hemos ido heredando durante décadas, también porque la vivienda se adapta al modo de vivir que tenemos. Esas medidas no es algo que se nos hayan ocurrido ahora, porque hemos hecho esas soluciones habitacionales, que al final son habitaciones de solucionar, más o menos, sino que se comenzó en realidad a pensar en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Weimar, en Alemania, que comenzaron a pensar en, bueno, cómo tienen que ser las viviendas. Es lo que, claro, habían hecho esos destrozos después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la cantidad de millones de viviendas destruidas que hacía falta hacer y empezaron a plantear estándares de viviendas, de cómo tienen que ser las viviendas, cómo de grandes, qué espacio necesita la vivienda completo, qué espacio necesita cada habitación, cada habitáculo. Y se implementaron una serie de, digamos, de normativas, de recomendaciones, que después llegaron a España en el año 44, directamente del Ministerio de la Gobernación. Se pusieron una serie de normas que con los años, en vez de, paradójicamente, en vez de aumentar y hacer más de calidad o mejor definición, han ido decreciendo. Hoy por hoy tenemos medidas mínimas de los pisos, muchas de en torno a 30, 35 metros cuadrados, por lo general, pero hay muchos ayuntamientos que permiten 25 metros cuadrados como vivienda. Incluso en grandes ciudades como París o Nueva York, se puede llegar a 18 o a 12 metros cuadrados. Imagínense pasar un confinamiento en 12 metros cuadrados. Eso es ya rayado en un aislamiento de prisión, efectivamente. Es una cosa absolutamente terrorífica. ¿Por qué ha ido bajando eso? Bueno, nos hemos ido adaptando a nuevos modos de vivir. Hay muchas personas, sobre todo en otras ciudades, que tenemos la suerte de no tener que sufrir el parque viviendo en Canario, y es gente que se va muy temprano de casa y vuelve muy tarde. Entonces, en esos aspectos, necesitan poquito espacio solamente para dormir y poco más. Piensen en Japón, la cantidad de espacios que son dormitorios y poco más, pero los que tenemos la suerte de vivir en otro tipo de sociedades, de tener otro tipo de horarios, pues claro, esos mismos estándares, cuando los implementamos, no están ajustados a la realidad. Y cuando es en el día a día, nos vamos odiando, pero cuando nos toca algo como esto, es terrible. Claro, esto no era algo que estuviera en los planes de nadie, ¿no? En el día a día, pues me vale la vivienda de esta para un poquito que voy a estar aquí. Efectivamente. En el día a día elegimos más la vivienda por la ubicación, más por la zona, por la cercanía a colegios, cercanía al trabajo, cercanía a familia. Pues porque nos gusta una buena vista albeide, o porque está cerca de la cercanía, por ejemplo. Pero claro, la vista albeide ahora está muy bien, pero necesitamos espacio y necesitamos rafín con el exterior. Entonces ahí es la gran diferencia. Hasta antes del confinamiento, la tendencia era que cada vez los pisos fueran más pequeños para poder meter también más pisos dentro de la ciudad, para abaratar algo los precios dentro de esa demanda que había. E incluso se llegó a hablar que eso todavía estaba ahí en un limbo de los pisos colmenas, ¿no? En Madrid-Barcelona, pues ya se estaba hablando sobre esto. Y cada vez lo empezaba yo a escuchar cada vez más, ¿no? No sabía si al final se había llevado a cabo o no, ¿no? Había alguien que estaba ahí diciendo que sí lo iba a hacer, pero yo no sé si al final esto se estaba haciendo. Se está haciendo de facto, evidentemente. La regulación de la vivienda es muy estricta. Se hace bien. Se implementa tanto la normativa urbanística, que lo hacen ayuntamientos, como la normativa técnica, que lo hacen los del ministerio. Pero es verdad que en el parque de viviendas se han ido adaptando tantos pisos grandes que se han subdivido. Se ha ido ocurriendo. O simplemente viviendas muy antiguas, en las zonas históricas de las ciudades, que tenían otros estándares y no se han ido adaptando. Ahora, hacer viviendas nuevas, con esas medidas pequeñas, claro, se hace en el mercado normal, con el desarrollo normal, pues se ha pensado, se ha pensado en jóvenes que presiden tener muy poquito espacio, pero con independencia de estar integrados en grupos grandes o seguir en familia, aunque sea una vida más grande. Al final, el mercado lo que da son soluciones a requerimientos o demandas que tiene la sociedad. Claro que la sociedad también tiene que pensar en ese tipo de cosas, sobre todo a raíz de lo que ha pasado. Y no solamente es una cuestión de dimensión, es una cuestión también de servicio auxiliar en el edificio, de relación con el exterior, que no es todo un tema del tamaño. En este caso, también eso, tener luz solar dentro de la casa, nos estamos dando cuenta de lo importante que es ahora, normalmente no, porque a lo mejor podríamos salir a la calle, pero cuando no puedes salir a la calle, tener en alguna entrada, en algún momento, esa luz solar para la vitamina D, para también que la mente se despeje, porque el hecho de también, no estamos acostumbrados y no estamos a lo mejor preparados para estar encerrados durante tanto tiempo sin poder ver el exterior. Todo esto puede hacer que cambie ahora la forma de ver la vivienda, la forma de construir la vivienda, la forma de alquilar también. O sea, puede hacer que cambie ahora después de lo que hemos vivido. Por lo pronto, la demanda seguramente, la demanda de la gente, a lo mejor empieza a pensar en esto, ¿no? Porque yo también lo he empezado a pensar, era algo que no pensaba, pero el tener una ventanita o tener... Eso va a ser que ahora digas, oye, pues me descanto por esta vivienda o tener un patio, me descanto por esta vivienda y no por esta. Sí, 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 absolutamente. De hecho, ahora, tanta gente, tantos amigos aquí en Tenerife que están pensando en decir, no, no, me mudo a las medianías, me voy a la Isla Media y allí que tengo espacio, yo puedo salir, y aunque se ponga en una parcela, o sea, que esto hace reaccionar. Lo importante es no olvidarlo. Pero sí, la relación con el exterior, que muchas veces por la tecnología, la construcción, que ha sido algo, al final, muy estandarizado, pues la relación con el exterior, una ventana. Pero cuando en vez de una ventana se piensa muy bien en la orientación, se tiene ese espacio de relación magnífico con el exterior, de la terraza, de la logia, del balcón, y sobre todo, los que estamos a suerte, de tener una casita terrera, donde de repente hay un patio, donde hay una cubierta, pues eso es de una calidad excepcional y eso va a hacer que la gente piense no solo en tamaño, sino en ese algo más, de esa cualificación, de relación con el exterior, que es importantísima. Claro, para cambiar también dentro de la arquitectura, a lo mejor cambia el concepto, ¿no? El buscar ya siempre esa relación con el exterior dentro de la vivienda. Bueno, eso siempre lo hemos tenido y siempre lo tenemos. Es uno de los mayores condicionantes en el proceso de proyecto arquitectónico y en la definición de los planes de urbanización, de los diferentes instrumentos de planeamiento. Entonces, también cuando hay que meter esos programas amplios, lo que hay que hacer es definir el programa mejor, en relación a esos nuevos requerimientos de uso, simplemente. Tengo que tener que cualquier proyecto es una conversación amplia entre el técnico redactor, entre el propio ayuntamiento, entre el promotor, entre las necesidades del usuario, pues todo eso, simplemente hay que volver a tener esas otras exigencias con estas nuevas necesidades. Porque es claro que esto esperemos que no pase, yo no quiera, pero puede volver a pasar. Entonces, vamos a intentar evitarlo. Claro, sí, nos estamos dando cuenta de que esto puede volver. O sea, aquí ya se avisa de que podría volver en otoño, o sea, que no es una cosa que se vaya a ir ahora y que nos olvidemos ya. Ojalá sí, fuera así, pero creo que no, que nos tendremos que ir adaptando y habrá mucha gente que quiera hacer cambios en su vida. Dentro de estos cambios, ¿quién estipula? A lo mejor hay cambios a nivel legal, no sé si a lo mejor tenemos ahora un tipo de leyes de cómo tienen que ser las viviendas, eso tal vez cambie a partir de ahora. No sé qué piensas, si va a cambiar. Sí, sí, por supuesto, esos son los planes generales los que lo definen, evidentemente los planes generales no lo definen solamente el ayuntamiento, sino el ayuntamiento en conversación con agentes sociales, en conversación con los equipos de reacción que son multidisciplinares y además tienen que tener siempre el visto bueno de administraciones superiores y se podrían hacer innovaciones directas en esos planes generales cambiando la superficie mínima de la vivienda. Claro, un ayuntamiento si cambia y de repente pasa de 25 a 30, 35 metros cuadrados, pues las viviendas nuevas tendrán que adaptarse a eso, pero las que ya existen y la gente tal y como vive, esos cambios no son inmediatos, no se puede hacer esa renovación o esa referencia inmediatamente. Así que hay que hacer eso y evidentemente creo que sí se estudiará mucho en los diferentes ayuntamientos, incluso a nivel tecnológico, a nivel técnico, es decir, vamos a ampliar un poco esto o vamos a exigir más relación con la cubierta o que la cubierta no sea solamente un sitio técnico, sino que sea un sitio también de relación con el exterior y que pueda servir para relacionarse a los vecinos o tener un espacio que no esté solamente como para tapar la lluvia, sino que sea un sitio un poco más de relación. Eso es muy importante también. Las familias que son varios integrantes y viven en pisos pequeños tienen que organizarse. No sé si a lo mejor se puede dar algún consejo para las personas que todavía estén todavía esperando a poder salir de este confinamiento y estén en una casa muy pequeña y con varios integrantes. ¿Hay algún modo de organizarse? ¿Algo? ¿Alguna manera de verlo? En cuanto a percepción del espacio porque los pisos pequeños obligan a acumular todo en vertical, a poner las inditeras, a poner estanterías hasta arriba. Eso es evidente que es obligado en los pisos pequeños. Una recomendación es no guardar demasiadas cosas en casa, no llenar las estanterías. La limpieza visual es importante para el vestido de espacio como más amplio. Por ejemplo, si tenemos cuadritos pequeños, pues en vez de muchos cuadritos pequeños, un solo cuadro grande la mayor situación de espacio o los muebles blancos, la pintura blanca y el que tenga e intentar reducir sobre todo el filtro con el exterior. Muchas veces si ya tenemos una ventana, no le pongamos muchas cortinas, muchos sectores porque va a quitar todavía más esa luminosidad y esa sensación de estar relacionados con el exterior. En cuanto a reducir, intentar no llenar la casa de cacharritos, es una buena recomendación cuando las super sitios son restringidas. Claro, que también uno se va llenando, sobre todo cuando empiezas a vivir en un sitio, no, pero después empiezas a llenarlo de cosas que te van dando, te van regalando y hay que hacer una limpieza de vez en cuando. Es inevitable. Los que hemos tenido varias mudanzas, de repente se da cuenta uno que dice, oye, pues me sobran un montón de cosas que en realidad no hacían falta, ¿no? Y se van perdiendo entonces. No, no es mala cosa, de vez en cuando un poquito de limpieza. Un inventario para ver lo que hay. Justamente, justamente. Lo que se encuentra uno. ¿Qué dice? ¿Esto lo tenía? En sencillo o los que ponen muchos libros o tal, de repente, pero bueno, ¿y esto para qué estoy moviendo? Hay que tener a casa, igual que la magia, lo que de verdad se usa, lo que se pone entonces. Esto también nos va a hacer pensar sobre la relación que tenemos con el consumo. Es un consumo un poco más racional, que no sea continuamente ese consumo que hay que pensar. Que viene bien siempre pensarlo en todos los aspectos, pero ahora con esto de la crisis del COVID nos fuerza también a eso. Claro, tenemos que estar más en casa y tenemos que estar en una casa que sea confortable y en este caso si la casa es pequeña, lagramos de cosas, pues ya no cabemos nosotros. Es pura lógica, pero a veces uno no se da cuenta porque vives ahí. Pasa muchas veces que tiene que venir alguien de fuera para que vea la casa porque digan, ¿cómo tienes esto? ¿Qué cantidad de cosas? Justamente. Y cuando nosotros mismos que ahora somos casi extraños en nuestra casa cuando de repente nos pegamos 38 días que llevamos y cualquier rinconcito, cualquier cosa a todo tiempo a analizarlo y este mule que lo tengo aquí por costumbre porque está aquí y no allí. Pues ahora mismo hay una cantidad enorme de familias cambiando muebles y probando nuevas configuraciones. Como espacios pequeños obligan a cambiar la configuración para hacer actividades diferentes, hacer deporte, pues hay nunca mover la mesa alta, todos están aprovechando. Y yo creo que menos la cocina todo el mundo está moviendo muebles a ver y probando. También efecto de llevar demasiados días en casa. Y piensa que tal vez esto está siendo y vaya a crear una costumbre de vivir un poquito más en casa, de hacer deporte en casa, de hacer más actividades en casa, más actividades en familia o que cuando podamos volver a salir, que es que claro, como tarda tanto el proceso, imagino, de la desescalada, no va a ser rápida, no va a ser inmediata, en el fondo vamos a crear unas costumbres, unos hábitos que no teníamos en casa. En casa íbamos a dormir, a descansar, llegar, ponernos el pijama y se acabó el día. Y incluso los fines de semana pues salíamos y volvíamos y hacíamos lo mismo, nos poníamos el pijama y era momento de ver una película y ya está. Ahora ya se están viviendo las casas, tal vez crea una costumbre y otra forma, otra visión también dentro de la arquitectura de crear esos espacios también para realizar actividades dentro de la casa. Sí, 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 totalmente. Va a ser una cosa que si acaso no pensarlo para el día a día aunque sí, ahora hay gente que se habrá enganchado con programas de gimnasia en casa y ya continuará pero también la previsión de que pueda volver a pasar. Por ejemplo, que soy muy aficionado al ciclismo pues me he encontrado que como siempre salgo con la bicicleta no tengo rodillos. Es muy difícil ahora localizar unos rodillos para hacer el bici que la enclazan y evidentemente a los que nos gusta mucho la naturaleza practicamos mucho el deporte de naturaleza. Se habrán agotado los rodillos, ¿no? Los rodillos no hay, no hay. Todo el mundo lo compró el primer día, todos los ciclistas. Y las entregas son para mediados de mayo para junio. O sea, ha sido una cosa tremenda. Todo el mundo, muchísima gente con mi bicicleta en casa pero sin rodillos. Los que venden rodillos se han hecho de oro. Han subido el precio bastante. Lo cual es muy chulo de demanda. Otros, otros, los que son muy aficionados a la montaña, yo soy buceador. Es un problemón porque ya son muchas personas sin bucear pero eso es muy complicado hacerlo en casa. Eso en casa, en la bañera no sé. Y la bañera muy grande. Te pide con su la bañera. Y la bañera muy grande, además también a los piensos pequeños han desaparecido la bañera. Por lo tanto, es mucho más complicado para los buceadores. Así que ahí lo tenemos difícil todos. Pero bueno, lo que esperemos es que no nos olvidemos de esto y que esto sirva para aprender todos a ser más sensibles con las cosas, con las viviendas, con el sentido del consumo y con la relación con el exterior. Muchas veces la tenemos ahí olvidada. Es por eso que tú dices, porque en el día a día es que nos olvidamos, estamos en tantas cosas, en tantas obligaciones y tal, que tenemos la vivienda más como un refugio que como un sitio de habitar y de pasar el día. Cuando hemos tenido pasar el día no nos estamos dando cuenta de esto. Es verdad, es verdad, totalmente de acuerdo. Es que ahora nos estamos dando cuenta de que hay que vivir en la vivienda, que no nos ha quedado otro que vivir en la vivienda, no ir solamente a dormir, sino que con su trabajar, hay que hacer todo dentro de la vivienda. Hasta gimnasia. Yo empecé ayer. Un poco tarde. Ahora mismo quien tiene un patio y un tesoro, porque quien tiene una escalera ahora mismo es fantástico. Es verdad. Dos tramos, pues voy a subir y bajar o dar vueltas junto a la ciudad con muchas veces los vecinos en las zonas en las que estamos de casitas carreteras y con las carreteras de los vecinos dando vueltas arriba. Es graciosísimo. Casi parecemos hamsters dando vueltas. Mira, tal cual, ¿eh? Es lo que se puede hacer. Es evidente. Ahora sabemos lo que sienten los hamsters. Sí, sí, sí. Y la gente poniendo, ahora no podemos salir, pero se están viendo que suben macetas, que se están, las cubiertas que siempre están como un poco olvidadas ahora pues por las tardes de verdad la vida en el centro de Santa Cruz es fantástica. A ver, por las tardes es una forma de relacionarse con los vecinos. Yo estoy conociendo ahora vecinos que hay niños aquí y de repente nos hemos encontrado a la cubierta. Y hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues es una cosa que es en ese aspecto dentro de la tristeza y lo terrible de lo que está ocurriendo pues es algo, bueno, algo cuando menos simpático y acabarlo a nivel humano. Y con eso nos tenemos que quedar también para ayudarnos a seguir adelante. Juan Diego López, arquitecto, profesor y coordinador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. En absoluto, a vosotros. y por ponernos en marcha. Venga, la buena mañana. Ponte en marcha.